Y también quiero anunciarles en el día de hoy que el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ha planteado un recurso de súplica contra la providencia del Tribunal Constitucional por la que denegaba la suspensión de la medida cautelar que habíamos pedido, denegaba la suspensión del impuesto a la grande fortuna. Saben ustedes que desde la Junta de Andalucía habíamos interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra el impuesto a la grande fortuna y que en estos días, el martes pasado, el Tribunal Constitucional admitió a trámite nuestro recurso, pero sin embargo nosotros habíamos solicitado también como medida cautelar la suspensión del impuesto hasta que se resolviera el recurso. Y esta suspensión, esta medida cautelar ha sido denegada. Pues bien, nosotros en el día de hoy, el Gabinete Jurídico ha planteado un recurso de súplica contra esta denegación, por varios motivos. En primer lugar, porque se vulnera la ley orgánica del Tribunal Constitucional, la resolución ha sido mediante una providencia y tendría que haber sido mediante un auto, un auto donde se podrían haber planteado incluso votos particulares. Luego también se vulnera el principio constitucional de igualdad, es decir, al final es un agravio comparativo con respecto a Andalucía, la deja en una posición de indefensión, una peor posición a Andalucía, porque otros recurrentes, como pueden ser los diputados, los senadores e incluso el Parlamento de Cataluña, pues este tipo de resoluciones han obtenido unos autos y no providencias, por lo tanto se vulnera el principio de igualdad constitucional. Y luego también se vulnera el principio constitucional del derecho a la tutela efectiva de la justicia, puesto que no hay unos fundamentos, no está motivado la providencia.